Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. Hola a todos, estoy bienvenidos a un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video, va a salir un nuevo mapa de Free Fire. Así que si les debo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes, si es que tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos. Así de sencillo podrás participar. Y ahora sí, sin más que decir, ¡sabes! La verdad, este video va a ser bastante, pero bastante rápido, ya que el clip que vamos a ver dilata 57 segundos. Este clip lo sacó el día de ayer, Garena, si no estoy mal. De hecho, intenté grabar este video el día de ayer, pero no pude. Así que vamos a reaccionar a este clip. La verdad, yo no lo he visto, a lo mejor alguno de ustedes o la mayoría ya lo vio. Pero en este video voy a dar mi opinión sobre este nuevo mapa, como les menciono, no lo he visto. Así que vamos a ver qué tal está. Le voy a dar play en 3, 2, 1. Vamos a verlo. Ok, por lo mientras, se ve... Mejor esperemos un poco, mejor esperemos un poco. Ok, se ve que yo tenía una temática de decir... Íralo, 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 Garena, íralo, Garena, quita esos anuncios. Se ve que tiene una temática de desierto, algo antiguo, montañas... Ok, se ve que es una combinación de varias cosas. Ok, se parece bastante... A esto, a esto, se me fue la onda, se me fue la onda. ¡Un barco, wow! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué tirolesa! ¡Bien! ¡Uh, Fastbrother, uh, Fastbrother! Nuevo año, nuevo mapa. ¡What the fuck, men! No sé, no, no... Como les menciono, no tengo palabras, porque fue bastante... Me gustó bastante, me gustó bastante el clip. Quiero verlo cuando ya salga este mapa. Este mapa sale el 1 de enero. ¡Ey, Kruk! ¿No estás suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido. También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes. Si es que quieres participar por esos 5.000 diamantes, lo único que tienes que hacer es compartir este video, comentar algo positivo y dejarme tu like. Así de sencillo podrás participar. También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook, que estará acá abajo en la descripción. Ahora sí, sigue viendo este video. Hoy es 29, con lo cual falta muy, muy poco para que salga. Se llama Kala Harris. No sé qué idioma sea esa. Supongo que decir español, inglés, no sé. Y Free Fire nos da como una pequeña indirecta que tiene entre paréntesis rápido. No sé qué signifique eso. Si alguien tiene un poco más de información sobre esto, que haya visto en blogs, en algún post, en otros videos o algo así, pues si quieren comentarla para que saquemos un nuevo video, para ver qué más va a salir sobre esto. Como les menciono, se ve bastante épico. Yo creo que el 1 de Enero podríamos hacer directo probando este mapa o a ver qué se los ocurre sacar. Y pues yo creo que hasta acá iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!